Hola. Ya has vuelto, ¿eh? Ya has vuelto. Sí, ya era hora, ¿no? Buenas tardes, ¿no? Buenas tardes. Comenzamos agosto, vuelves. Vuelve, vuelve. Con agosto, ¿no? A casa vuelve. Eso era de Navidad, ¿no? Por agosto. Pero vuelvo por agosto, sí. Esta gente ni me ha echado de menos ni nada. Y ustedes me han echado de menos. Espero que alguno por lo menos me haya echado de menos. 1 de agosto, como bien dice Raquel, comenzamos un nuevo mes, una casi nueva semana. Y traemos muchas cositas. ¿Sí? Traemos un montón de cositas, traemos un reportajito amplio sobre lo que está sucediendo en el hospital, sobre esas quejas de los usuarios, traemos medallas de La Palma, nos acompañan los pacos, tenemos hoy un montón de cosas. Pues, señoras y señores, con lo que ha dicho Raquel, comenzamos esta edición de martes 1 de agosto. Ahora ya sí, tras la cabecera, comenzamos esta esquina de verano de martes. Lo hacemos conociendo la actualidad informativa del día de hoy. Para eso ya tenemos preparado a nuestro compañero Adrián al otro lado del plató, el plató de informativos para ofrecernos, para contarnos cuáles son los principales titulares del día de hoy. Así que, Adrián, muy buenas tardes. Buenas tardes, Raquel. Así es, tenemos hoy un día repleto de noticias que afectan a nuestra ciudad. La Policía Nacional ha detenido a un vecino de Algeciras, de 36 años de edad, como presunto autor de un robo en el interior de un establecimiento en la barriada de San García. También se le acusa de otros tres robos en centros de ocio. El ladrón rompía los cristales y accedía a su interior para robar la recaudación diaria. Por otro lado, la sección sindical de comisiones obreras en Algesa ha denunciado que por segundo mes consecutivo la empresa no ha cumplido con el abono de las nóminas a sus trabajadores. El sindicato trasladará este asunto a la inspección de trabajo para reclamar esta importante situación. Por otro lado, en el día de ayer, el alcalde de la ciudad, José Ignacio Landa Luce Calleja, hizo entrega de las medallas de La Palma 2017. Los afortunados de esta edición fueron José Mota, Roberto Godino, Salvador Andrades y Pedro Ríos, así como el colectivo, en Yanín, por su vinculación y aportación en distintas áreas de la ciudad. Y finalmente, Verdemar Ecologistas en Acción señaló la presencia de mariscadores que siguen expoliando los recursos marinos de las costas del campo de Gibraltar, concretamente en la zona de Punta Carnero, en Algeciras. Y nada más, estos han sido los titulares más señalados de la jornada de hoy. Estas noticias y muchas más en los servicios informativos. Gracias por estar ahí. Muchísimas gracias, Adrián. Nosotros vamos a continuar ligados a la actualidad. Para eso, tenemos ya a nuestro compañero Rafa. Buenas tardes. Muy buenas tardes, Raquel. Toca hablar del hospital y de esas quejas de los usuarios que se están sucediendo, sobre todo en las últimas semanas, sobre todo centradas en el área de pediatría. Claro. El hospital Punta Europa, con motivo de los recortes de la Junta de Andalucía, decidió a principios de verano cerrar la consulta de urgencia del hospital Punta Europa. En este caso, lo bueno de todo es que la sala de espera de los niños, cuando quieren ser atendidos, sea independiente a la genérica del resto de pacientes. Pero para los padres que quieran ir al hospital con sus hijos, tienen que esperar. Es decir, que tú esperas con tu hijo en la sala de pediatría, pero a la hora de entrar a consulta, entras a consulta con el médico de cabecera normal que atienda a todo el mundo. Efectivamente. Un especialista de 0 a 14 años. No hay pediatría durante el verano, por falta de personal principalmente. Estará de vacaciones facultativas, cualquier baja y no se ha repuesto esa plaza. No hay personal en la bolsa de empleo ahora mismo, entonces pues recurren al resto de personal, a médicos genéricos, no ninguno en concreto. Esto ha generado quejas, lo hemos tenido en redes sociales, en medios de comunicación. Sí, sobre todo yo, luego lo veremos, entrevistas a la coordinadora de urgencias y sobre todo era eso el revuelo que he tenido por las redes sociales. Había ardido como la pólvora. ¿Tenemos algunas capturas, si no me equivoco? Efectivamente, efectivamente. Vamos, lo mejor de todo fue como anunciaron ese cierre. Era un cartel en la puerta de pediatría. Lo estamos viendo ahora mismo ahí, ese cartel, anunciando el cierre de pediatría. Y luego pues también se empezaron a hacer virales muchas quejas, concretamente una me llamó especial la atención de una familia que tuvo que esperar cerca de 3 y 4 horas a que atendieran a su hijo. Y bueno, fue publicado en las redes sociales, en revistas digitales y la verdad que es una de las muchas quejas que ha tenido el hospital este verano. Concretamente, no hemos centrado en pediatría, pero ya son varias lo que va acumulando el hospital. Las jarapas también se hicieron muy virales. Las cortinas, ¿no? Las cortinas entre cama y cama. Que estaban cogidas con pinzas. Sí, el estado de los servicios, también hay imágenes muy desagradables. Y entre otras cosas... El cierre de camas, ¿no? No, sí, el cierre de camas, lo mismo por el tema de recortes, pues hay un total de 35 camas menos en el hospital durante el verano. Que no quiere decir que en verano enfermemos menos, pero... Simplemente que hay menos camas disponibles. Si nos centramos todavía en lo de pediatría, no es que se haya cerrado la consulta de forma permanente, pero sí que es cierto que durante el periodo vacacional no hay para reponer esa plaza por falta de personal. Concretamente, también me aclararon que nunca los niños habían sido atendidos por un pediatra. Siempre había sido un médico de familia, pero no dejaba de ser una consulta de pediatría. Ah, o sea, que no existe el pediatra... No, en el hospital... Eso lo informa desde la gerencia. Claro, Rocío, que es la coordinadora de urgencias, me lo comentaba, luego lo veremos, que nunca había pediatra en los hospitales desde hace mucho tiempo. Siempre se ha tratado con un médico de cabecera. Pero claro, lo importante aquí en cuestión es la consulta física, porque a un niño no lo puede meter en una consulta donde pueda haber, yo qué sé, otro material quirúrgico... Otro tipo de enfermedades, de patologías que igual el niño no está todavía inmunizado. En una consulta de pediatra, pues está decorada de otra forma. Al niño no le asusta tanto ir al hospital en ese sentido. Por ahí van las quejas, de por sí una pediatra, porque hay médicos de familia, pero ahora ni eso. Hemos salido a la calle, hemos hablado con los ciudadanos, ¿y qué nos han dicho? Disconforme, muy disconforme, la verdad. Una limidad en ese sentido. Sí, sobre todo he intentado hablar con madres que, bueno, al fin y al cabo, se han afectado tanto como sus hijos y muy, muy disconforme. Escuchamos a la ciudadanía, el micrófono de Onda Algeciras con Rafa ha salido a la calle y esto es lo que ustedes han opinado sobre la situación actual del Hospital Punta Europa. Recientemente han cerrado la consulta de pediatría del Hospital Punta Europa de Algeciras. ¿Qué opinión tiene de ello? Eso no se puede soportar, ¿cómo vamos a cerrar la pediatría? Imposible. Pues me resulta indignante, me parece algo como del tercer mundo totalmente. Es que me he quedado con la boca abierta. Principalmente el motivo del cierre es por falta de personal. Teniendo en cuenta la cantidad de opositores, de gente súper joven, que está súper preparada y gente muy preparada también con una edad, que son enfermeros, médicos, que sea por falta de personal. Y así que, vamos, que clama al cielo. A mí me parece indignante, como te he dicho. Pues me parece mal porque durante el verano también hay gente que va a necesitar asistir a esa consulta y es que no lo veo bien, de verdad. Hay mucho paro en Andalucía, sobre todo, y en Cádiz también más todavía, como para que lo cierren y no pasen. ¿El principal motivo es ese, la falta de personal? Deberían de meter más personal. ¿Qué sí, de verdad? Sí. ¿Te ha pasado algo en el hospital que tú digas, hace falta mejorar esto? A mí no me ha pasado nada. Simplemente es lo que escucho de las personas, en plan que, por ejemplo, las algeciras que siempre comentan que está mal, que faltan cosas, personal también. Pues me parece mal que un hospital, con la cantidad de población que tenemos aquí en el campo de Gibraltar, no tengamos pediatría. Pues estamos con los recortes, seguimos con recortes, sobre todo aquí en Andalucía. Y aquí en el campo de Gibraltar no te cuento. ¿Usted qué es madre? Imagínese que llega al hospital y no hay un pediatra que lo pueda atender. Pues, normalmente, que yo sepa, se está cubriendo con los servicios de ambulatorio. Pero bueno, un hospital, para un tema grave, es un hospital, lógicamente. Eso es lo que han opinado ustedes, los ciudadanos, sobre la situación del Hospital Punto Europa, especialmente de la situación del área de pediatría. Tú lo habías anunciado, disconformidad. Digo, la gente no, es un tema muy delicado y también delicado en el sentido de que se presten a opinar sobre el tema. Pero es un tema que a todo el mundo que nos pregunte, y más a nosotros como algecireños, y concretamente el público en el que me había centrado, que eran madres, era de esperar que estuvieran disconformes. ¿Hablaste con la coordinadora de urgencias en el Hospital Punto Europa? Rocío Gil, y bueno, nos contó un poquito lo que hemos hablado un poco antes, que no es una situación... Nunca ha habido pediatra, siempre ha habido médicos de familia que se han centrado en pediatría, pero no eran pediatras especialistas. Es decir, no eran especialistas. Entonces, también es sorpresa por parte del hospital de que haya habido este revuelo cuando nunca ha habido pediatra. Pero claro, en lo que iba antes... Aunque sí es cierto que la consulta no estás compartiendo el espacio con gente mayor, que al final un niño pequeño puede no estar inmunizado, puede ser más sensible a las enfermedades, a las patologías de los más mayores. Es decir, no es lo mismo la enfermedad de un niño que la persona adulta. Claro, es mucho más apetecible para el niño entrar en una consulta con motivo, pues, al fin y al cabo, de niños. Y no en una consulta donde se puede tratar un hombre con 80 años. Entiendo que un poco de incredulidad, ¿no? Por parte del hospital de que se haya montado todo esto, que los medios también estemos tan encima del tema. Sí, sí, sí. Y aparte, se le ha sumado esto a muchas otras quejas y ha sido una bola. En parte, nos aclara Rocío Gil que no hay que darle más importancia de la que hay porque es únicamente durante el verano, que repito, enfermamos igual o más durante el verano, no tiene sentido que se cierre la consulta. Pero son tres meses por falta de personal, no hay personal en la bolsa de empleo, así que, pues, a espera. Me dijo que al final de verano retomaría la consulta de pediatría. Pues, ya no nos demoramos más, damos paso a esa entrevista y nos quedamos con el titular que tú nos des. Pues, bueno, ¿dónde está mi cámara? Aquí. La consulta de pediatría del Hospital.Europa cierra durante este verano y esto es lo que nos ha contado la coordinadora de urgencias, Rocío Gil. El Hospital.Europa ha sido el gran protagonista en las últimas semanas tras el cierre de la consulta de urgencias de pediatría, no solo por eso, sino también por la ausencia de 35 camas menos según los recortes sanitarios durante este verano, entre otras cosas. Hoy hemos tenido la oportunidad de hablar con Rocío Gil, responsable y coordinadora de urgencias del hospital, y nos cuenta un poquito sobre la situación que se ha vivido aquí en el hospital tras el cierre de pediatría. Rocío Gil, responsable del servicio de urgencias del Hospital.Europa de Oficina. Cuéntame un poquito que se ha cerrado recientemente la consulta de pediatría durante el verano. Principalmente el motivo, ¿cuál es? Verá, yo creo que es que ha habido un malentendido y una alarma en la población malinterpretando el cierre de la consulta de pediatría. En urgencias del Hospital.Europa nunca ha habido una consulta atendida por pediatra. Ha habido una consulta decorada con motivos infantiles, pero siempre ha sido atendida por médicos de familia, no por pediatra especialista. Vamos, Villamir, sí sigue habiendo un pediatra en el hospital durante todo el año, incluido el verano, a disposición de toda la población pediátrica que requiera una valoración por pediatra urgente. Los niños de Ajeciras siguen estando atendidos por médicos de familia, al igual que el resto del año. El problema ha sido que, pues, para cubrir los recientes traslados, las vacaciones, pues, nos hemos quedado sin médicos en bolsa. O sea, no ha sido por crisis, por recortes presupuestarios. Es que no hay médicos disponibles para poder contratar. Entonces, hemos tenido que disminuir el número de médicos oportunos en el servicio de manera puntual durante el verano. Y hemos cerrado la consulta donde se veían los niños. Y ahora, en vez de ser atendidos por un único medio de familia que venga a todos los niños que llegan, son atendidos por cinco. Lo único que son atendidos es las consultas donde se atiende al resto de la población. Dices que la consulta siempre ha habido en médicos de familia y nunca ha habido pediatra. Principalmente la razón de que nunca haya pediatra y sin médicos de familia. Porque el pediatra está en planta, en los servicios de urgencia. No hay especialistas, al igual que no hay digestivos, no hay cardiólogos, no hay ginecólogos. Están en el resto del hospital de guardia atendiendo tanto a los pacientes que están ingresados como a los que entran de urgencia que requieran valoración por ellos. Pero la valoración inicial la han hecho desde siempre de por familia. Claro. Yo tengo una pregunta, por ejemplo. En el área de gestión sanitaria dice que el principal cierre de pediatría es por falta de personal. Pero se refiere al servicio de pediatría. Están teniendo problemas para cubrir el servicio de pediatría. Acá por ejemplo, está tranquila que los niños... Ahora tienen a cinco, es lo único. Es que hay una única consulta, digamos, con el cuadrito de Pocoyo para que nos entendamos y no se puede priorizar, bueno, es que se hagan atendido en esa consulta, es un servicio de urgencia, nosotros priorizamos siempre el tiempo, porque no sabemos lo que tienen niños. No podemos crear una cola para que todos los niños se han atendido en una única consulta, cuando son cinco médicos los que lo están viendo. Por eso cerramos esa consulta. Pero la sala de espera y la sala de tratamiento sigue estando abierta. Es decir, los niños esperan en una sala de espera independiente y si tienen que recibir tratamiento, también están en una sala independiente. Por otro lado, el SAS dijo que esta falta de pediatría era por un movimiento de oficina y por eso se ha llevado a cabo el emplazamiento de pediatría a otras personas. Yo no sé a qué se refiere un movimiento de oficina, yo entiendo que toda esta problemática se refiere al área de gestión y me consta que es porque no hay especialista disponible para venirse a trabajar. Pero en el servicio de urgencia, que es la polémica que ahora se está creando y la alarma en cuanto a que se está cuestionando que no estén seguros al ser atendidos en consultas generales, me gustaría que la gente se quedara tranquila, todo el mundo. Es decir, la garantía de seguridad en cuanto a la atención no ha cogido plico en ningún momento, el personal que atiende a la población pediátrica mantiene las medidas de higiene, el lavabo de manos, no hay ningún problema en cuanto a seguridad porque se han atendido en el resto de museos y además pretendemos restablecer de nuevo el uso de la consulta en cuanto tengamos el personal al 100%. Comentabas que había una sala de espera independiente para menores, ¿no? Y en la sala de tratamiento también. Vale, entonces los menores no tienen por qué hacer esa cola con el resto de pacientes, ¿no? ¿Entran en una cola independiente siendo menores? No, en el servicio de urgencia es que, claro, nosotros vemos una media de 300 o 320 personas al día. ¿Cómo los vemos? Bueno, pues siempre tenemos que ver a los que más graben están. Para eso pasan primero por un servicio, por una consulta de triaje. Ahí también son atendidos los niños, se le asigna una prioridad y en función de la prioridad se ve luego en consulta. Nosotros, a misma prioridad, es decir, si un adulto y un niño tienen una prioridad que pueda demorar la asistencia, siempre priorizamos al niño, siempre está por delante del adulto para que, pues, para limitar el tiempo que tenga que estar en el servicio de urgencia. ¿Hasta cuándo se prevé que va a estar cerrada el servicio de urgencia de pediatría? La consulta en la que se atienden los niños de urgencia pretendemos que se pueda abrir a principio de octubre. Mediados de septiembre y de octubre. Entonces, resumidamente, el principal motivo del cierre del servicio de urgencia sería por falta de personas. Por falta de medicos. ¿Ocurre siempre en verano por temas bajas o no? Nosotros estamos en una zona que es de difícil cobertura. Entonces, la mayoría de los veranos siempre tenemos problemas con personal. Es decir, no encontramos médicos que quieran venir a trabajar. Que ya aprovecho que si alguno me ve y si quiere venir, que tenemos contrato disponible y que se venga. Sí, que aprovechen. También me comentabas hace un momento que ahora hay algo nuevo, ¿no? ¿No estabas comentando? Sí, desde el principio de julio hemos puesto en marcha un protocolo para controlar el acceso a los familiares de los pacientes del servicio de urgencia. Es una mejora que estamos intentando poner en marcha para dentro del espacio caótico que supone el servicio de urgencia donde no podemos poner un programa de asistencia. No sabemos ni qué pacientes nos van a llegar, ni con qué urgencia, ni con qué patología. Bueno, pues intentar organizar un poco y así garantizar al menos pues un poco de intimidad, un poco de silencio, de confort. Y antes pues pasaban dos, tres familiares con cada paciente y ahora estamos limitando el acceso a un familiar o a un acompañante por paciente. Pues Rocío Gil, muchas gracias por recibirnos y espero que esas dudas hayan quedado aclaradas para todo el revuelo que ha habido con pediatría. Gracias. Ahí tenían esa entrevista con Rocío Gil. ¿Dudas aclaradas respecto al tema de pediatría? Digo yo que sí, ¿no, Raquel? Esperemos que sí, por lo menos esos son los datos que tenemos, la versión que tenemos que digamos que es la oficial, ¿no? Al fin y al cabo lo está dando una coordinadora del hospital. Efectivamente. Una vez más, Rafa, muchísimas gracias por tu trabajo y gran reportaje el que ha realizado. Gracias. Muchísimas gracias, Rafa. Nosotros hacemos un alto en el camino, nos damos un paseíto por los escaparates, pero nos aleje mucho porque volvemos en nada. Estamos de vuelta y nos queda muchísimo todavía, nos seguimos adentrando todavía, recorriendo el mundo de la información un poquito, ¿no? Sí, la actualidad es lo que manda y es lo que prima y muestra ello lo que sucedió ayer en el salón de plenos del Ayuntamiento de Algeciras. Bueno, no, fue en el Centro Documental José Luis Cano, ¿no? Este año ha cambiado, efectivamente, el Centro Documental José Luis Cano. ¿En el qué? Un poco medallas de La Palma, muy importante, emotivo. Luego nos acompañará alguno de los premiados. En este caso ha sido Salvador Andrade, guitarrista algecineño. Pepe Mota. Pepe Mota, presidente perpetuo, ¿no? Del Club de Aletismo Bahía de Algeciras. ¿Cuántos años puede llegar Pepe? Te lo digo por la modalidad que tú... Yo lo recuerdo siempre, o sea, si ha habido otro presidente, yo no lo recuerdo. Yo tampoco. Bueno, Pedro Río, el que fuera en este caso el comandante, no. Es que yo me digo, ¿eh? ¿Comandante? ¿Colonel? No. Es de la Guardia... Comisario, comisario, comisario de la Policía Nacional. Empezaba por C, ¿no? Sí, era por C, ¿sabes? Pedro Río. Estamos hablando... En Janin. En Janin, que es una asociación del Hospital Punto Europa, que son unos médicos que en un ratito vamos a conocer a los que se dedican en esos campamentos saharaui. Y por último, y no por menospreciar a nadie, en este caso ha sido Roberto Godino, profesor de la Escuela de Adultos Juan Ramón Jiménez, también un profesor de historia muy importante que tenemos en nuestra ciudad, que hace una labor muy importante de los más mayores que han decidido dar ese paso a seguir complementando sus estudios universitarios, porque los más mayores tienen esa oportunidad gracias a este centro educativo. Yo creo que mejor que contarlo lo vemos, ¿no? Repasamos las principales... Que yo he soltado todas las charlas y... Para verlo, sí. Repasamos las principales imágenes, los principales sonidos de esa entrega de las medallas de la Virgen de la Palma. Anoche se entregaron las medallas de la Palma 2017. Con esta condecoración se quiere reconocer su vinculación y aportación a la ciudad en distintos aspectos. En esta edición se concedieron reconocimientos a José Mota, presidente del Club de Atletismo Bahía de Algeciras, por su aportación en numerosos proyectos, como en la Fundación de la Peña, el Barrio, el Oluba Club de Fútbol, los encuentros de atletismo Enrique Talavera o el Club de Atletismo Bahía de Algeciras. Roberto Godino, por la importante labor que desarrolla desde hace 33 años en la docencia, centrado en los últimos años en el Centro de Educación de Adultos Juan Ramón Jiménez y en la creación de la Asociación de Emprendedores del Patrimonio Algecereño 2015. El guitarrista Salvador Andrades fue galardonado por su aportación cultural y musical en eventos como el Encuentro de Guitarras Paco de Lucía. El colectivo en Yannin recibió la medalla de La Palma por su atención primaria a los refugiados saharauis. La quinta medalla se entregó a Pedro Ríos, quien fuera comisario jefe de la Comandancia de la Policía Nacional de Algeciras. Fue condecorado por su extensa trayectoria profesional y la labor coordinada con los cuerpos de seguridad del Estado para que Algeciras sea una de las ciudades más seguras. Hay que dar esas imágenes y esos momentos de la entrega de la Palma de las medallas de La Palma de nuestra ciudad. Raquel, tenemos la oportunidad hoy de entrevistar a una asociación muy importante que hace una labor internacional y que parte dentro del Hospital.Europa. Y que ayer fue reconocida además en esa medalla de La Palma que imagino que haría mucha ilusión, ¿no? Pues sí, la verdad que sí, después de casi 20 años trabajando y día tras día, aunque nuestros proyectos son de 15 días aproximadamente cada año, pero el trabajo es diario. La verdad que tu pueblo, arropado además por un montón de un enemigo, te haga entrega del reconocimiento de que lo que estás haciendo lo estás haciendo bien, lo estás haciendo y estás llevando el nombre de tu ciudad a muchos kilómetros de aquí, pues sí, es una satisfacción. Otorrinos, ¿no? Ustedes sois otorrinos, estáis todo el día allí con los oídos, tuve la oportunidad de entrevistar al doctor Diego Rodríguez y en este caso yo me quedé fascinado la última vez que tuve la oportunidad de hablar con ustedes en el hospital. Estuvisteis este año, ¿qué os encontrasteis? Bueno, pues como los años anteriores, pues aquello es una emergencia sanitaria que cada año se acrecenta un poquito más por el que aquello está completamente enquistado, es un conflicto antiguo y conforme van surgiendo conflictos nuevos, porque por desgracia todos los años ocurre algo nuevo, pues ellos se van quedando un pasito atrás en el tema de ayuda humanitaria y el resto de los países pues aporta un poquito menos porque hay que repartir entre más y su emergencia cada vez se va acrecentando. Allí cada vez tienen menos alimentos, los niños están más desnutridos, problemas climáticos porque allí cuando llueve, como se dice, no llueve nunca a gusto de todos, allí cuando llueve para ellos es una desgracia en el desierto porque les hunde todas las casas y aquello este año estaba un poquito peor. Y Antonio, ¿cómo nace esta idea? ¿Por qué os dirigís hacia ese tipo de acampamento? Bueno, pues porque la vida es de una manera que te lleva por camino prácticamente insospechado. Nosotros hace aproximadamente 20 años, que es lo que yo llevo aquí en el Hospital Punto Europa, empezamos a recibir del programa de vacaciones en paz que lleva el grupo de solidariedad de ayuda al pueblo saharaui, empezaron a llegar niños de vacaciones en paz que necesitaban revisiones médicas, lo veían los pediatras, los urolos, los cirujanos, lo veíamos nosotros los otorrinos, los oculistas. A través de esos niños y a través de algunas familias que tenían niños en acogida, pues surgió la idea espontánea, casi sin pensarlo, de por qué no lo hacíamos al revés. En vez de ver nosotros la mejor, por especialidad, tres o cuatro niños de estos que venían, por qué no montábamos nosotros un equipo de manera que fuésemos nosotros los que llevásemos la sanidad de Algeciras, la sanidad andaluza, la mejor sanidad que nosotros podíamos llevar, pero a los campamentos, ponerlos sobre el terreno. Y bueno, empezamos a darle vuelta sobre el año, un poco antes del año 2000 y en el 2001 ya bajaron unas compañeras a hacer un, a echar un vistazo a cómo estaba exactamente, un reconocimiento a la situación real, de cómo estaba allí, ya nos habíamos informado, habíamos hablado con otro grupo de cooperantes y en el año 2000 ya bajamos el primer equipo con nuestro material para operar. Y ese año pues ya hicimos 600 o 700 visitas médicas y ya operamos por los primeros 60 o 70 pacientes. Te hago un inciso, perdón, un inciso. Un doble inciso. Sí, en este caso, ¿qué papel fundamental tiene aquí el amigo Manolo Niñal? No es por nada, sino porque yo lo conozco y él no es facultativo. Sí, porque es muy importante, aunque él no se lo crea y cuando los amigos lo ven por la calle probablemente digo, no lo que hace allí, por Dios. Es cierto que la labor médica o clínica o quirúrgica que se hace allí es probablemente de la labor, bueno, pues quizás más reconocida y quizás también una punta de lanza donde es muy llamativo que médicos, que cirujanos se aventuren ahí a un sitio lejano, un sitio con unas condiciones muy, muy, muy precarias, hacer una labor prácticamente igual que la que hacemos aquí, con menos medios pero con la misma dedicación. Pero, a ver, los médicos, las enfermeras, los auxiliares, los matronos que hemos ido, hay que dormir, hay que comer, hay que transportar los 500, 600 kilos que lleva, hay que hablar con muchísimas personas para intentar conseguir algo de fondo, de material, de medicina, hay que tener ideas para que esto vaya de un año para otro mejor y cuando termina la jornada, que pueden ser 12 horas de trabajo, es de 7 de la mañana a 7 de la tarde, bueno, lo que te apetece es decir, mira, no me tengo que poner a pelar patatas para hacer una tortilla, entonces, si hay una persona como este año ha sido Manolo y con también mi mujer que nos ha hecho una mano, oye, pues eso se hace todavía un poquito más pesado, con lo cual, para nosotros, aunque sea egoístamente, tener a una persona como Manolo, pues es fundamental porque la logística es parte también de un proyecto de este galón. Porque Manolo, ¿tú cómo vives esa parte? Bueno, antes de nada, buenas tardes. Buenas tardes. Yo llevo 4 años más o menos con ellos y yo como cooperante, pues encantado con ellos, trabajando con ellos, todas las labores, ya sea, este año, es el primer año que he ido de campamento con ellos y... ¿Ha sido duro? Sí, la verdad que sí, es que allí hay unas carencias grandes, grandes, de todo. ¿Y esa dureza a ti te ha cambiado como persona? Ver la vida de otra manera, es que no se valora lo que tenemos a lo que no hay. Hasta que no lo tienes, hasta que dejas de tenerlo... Ver lo que hay allí y te dices, yo despilfarro, yo la vida que tengo aquí, esto es, yo qué sé, una vida que es totalmente diferente a lo que hay allí. No hay recursos para ellos, ¿no? Prácticamente no tienen nada de recursos, ¿no? Ellos tienen lo justo, lo que el resto de los países aportamos, lo que ellos pueden trapichear, porque viven en una zona de conflicto constante, viven en las fronteras entre Mali, Mauritania... ¿Y ese conflicto tiene alguna repercusión con ustedes? No, a ver, realmente... ¿Te refiero? ¿Tenéis miedo por ustedes cada vez que vais? No es una zona para ir paseando por la calle, pero el pueblo saharaui se vuelca, se vuelca, tenemos seguridad que nos protege, pero aparte los habitantes de allí, tú notas el cariño de la gente, siempre te puedes encontrar alguna persona, pero no es lo normal. Claro. ¿Vale? Entonces, aunque no sea el mejor sitio para ir de vacaciones, es un sitio que a nosotros nos llega su alegría y sus gratis y sus gracias en todo lo que hacemos. ¿Ahí se demuestra también vuestra vocación? Bueno, yo creo que sí, aunque no quiero pecar de modestia, pero efectivamente para hacer este trabajo, para estar durante 350 días para luego estar el resto de los 15 para terminar el año allí, sí que hace falta tener por lo menos la conciencia clara y ver que hace falta echar una mano. A nosotros, antes te decía José, que fuimos allí porque la vida se rodeó, las circunstancias se rodeó para ir allí. Podríamos haber ido a Nicaragua, podríamos haber ido a Haití, podríamos haber ido a mil y un lugares donde hay conflictos y donde hay penurias y donde hay sufrimiento humano. Terminamos allí porque Dios quiso, pero desde luego yo creo que hace falta que, bueno, que como dice Manoro, lo que nosotros vivimos aquí, bueno, eso para poder darte cuenta cómo vivís aquí, a pesar de que vuestros televidentes piensen que efectivamente que aquí hay muchas carencias y efectivamente hay carencias en muchos facetas de la vida y precariedad en algunas familias y las están pasando canutas, ¿no? Pero nosotros estamos rodeados yo creo que de una sociedad que de una u otra manera puede echarte no sé, un capotazo, pero poneros un ejemplo que yo siempre cuando comentamos esto en la familia o los amigos. Aquí, por ejemplo, un apendicitis, a nadie se le ocurriría que un apendicitis, hombre, es una situación si es sobre todo un niño que a la familia le preocupa mucho, pero sabe que va a salir si Dios quiere aceptar la gente. Un apendicitis allí es un drama porque puede o puede que no haya cirujano, puede o puede que no haya anestesista, es decir, que puede terminar con un desenlace fatal y estamos hablando de una cosa que para aquí no es nada. Nosotros vivimos un brote de sarampión que aquí ya no se conoce donde hubo 30 o 40 niños muertos. A nosotros se nos ha ido y otra realidad totalmente diferente. Se nos ha ido en brazo un bebé recién nacido porque ha nacido con problemas respiratorios y no había nadie que la atendiese. Es decir, efectivamente hay que tener vocación pero efectivamente también hay que tener la conciencia clara de que nosotros como primer mundo a pesar de los problemas que tenemos hay que echar una mano allá donde lo necesiten. Todo el que quiera colaborar con nosotros, que quiera ayudar, quiera sumarse a vuestra causa, ¿qué tiene que hacer? Bueno, pues puede hacer muchas cosas por ello y para ayudarnos a nosotros porque al fin y al cabo la ayuda no es para nosotros sino para ellos. En Facebook, en Yanin tenemos números de contactos, tenemos las actividades, tenemos el número de la cuenta bancaria y por si nos quieren echar una mano. Nosotros lo que no podemos llevarnos para allá es lo que algunas veces algunas personas nos proponen, por ejemplo ropa, gafas, porque transportarlo allí es peso y el peso son euros. Entonces tenemos que intentar llevar los 500 kilos con el material justo que vamos a utilizar porque sería fantástico llevarnos para allá un camión pero es que no tenemos dinero para llevarnos un camión, ¿no? Por lo que iba a preguntar anteriormente, ¿los únicos sanitarios que vais a esos campamentos sois de aquí de Algeciras o hay otros movimientos de otros hospitales o de otras gerencias sanitarias? No, hombre, aquello es un compendio de muchas asociaciones de grupos internacionales, Médicos del Mundo, por ejemplo, es una de las grandes ONG que están presentes en la zona. Lo que sí es verdad es que hay pequeños campos que están muy bien cubiertos, como por ejemplo la pediatría es la edad más precoz, hay muchas ONG de muchos lugares que se dediquen a esa parte y después hay campos que están bastante más descubiertos, la ortopedia, no van traumatólogos, son cosas más complicadas y otros rinos actualmente durante muchos, muchos años solamente hay de nuestra asociación, ahora hay otra asociación de la Bahía de Cádiz que también está yendo una vez al año, está un poquito mejor, pero somos los que vamos. ¿Y esa concienciación va llegando a la ciudadanía, a la sociedad? Bueno, me gustaría decir una cosa, aquí en Ajestira, este año, no solo decir que Ajestira es una ciudad grande, sus pequeños, sus más pequeños han dado todo, todo por la cooperación internacional, todo por nuestro grupo, una idea de una maestra, una amiga mía, en lo más tonto, tomando una cerveza en su casa, surgió y de eso llevó a que fuéramos a diferentes colegios de las zonas más deprimidas de aquí de Ajestira, en El Saladillo, en La Piñera, en La Bajadilla y los más pequeños y sus padres montaron un mercadillo solidario hace dos meses y medio en la Plaza Alta y recaudaron lo más grande para nosotros, para que podamos ayudar a los pequeños de allí del Sáhara, Ajestira es lo más solidario que pueda haber en Andalucía. O sea, que esa conciencia de los más pequeños a la larga va a tener muchos frutos. Por supuesto que sí, hay que sembrar desde pequeños para que podamos recoger de mayores. ¿Y siempre ha sido así? Es decir, ¿desde que ponéis en marcha vuestro proyecto recibís el apoyo y la colaboración de todo el mundo o costó un poquito que la conciencia llegase? Bueno, vamos a ver, yo creo que esto ha sido posible y estos proyectos, estos 17 proyectos que llevamos y bueno, la concesión de la medalla de la palma, ¿no? De lo cual, en fin, el motivo de estar aquí. ¿Es un impulso para años venideros? Yo creo que sí, porque a ver, a esa situación se ha llegado porque tú estás arropado, o sea, no porque casi 50 personas o más de 50 personas hayamos bajado allí, sino porque detrás de esas 50 personas, especialistas, enfermeras, auxiliares, matronos, han bajado porque detrás de ellos ahí están las familias, hay un montón de compañeros, de colegas y detrás de todos nosotros pues hay entidades, la empresa a la que nosotros pertenecemos, al SAC, los compañeros de trabajo, el ayuntamiento, Mancomunidad, Diputación, El Puerto, CESA, no me quiero dejar a nadie detrás, pero efectivamente y luego pues yo creo que el pueblo, ¿no? Es cierto que, como decíamos antes, hay muchos problemas y siempre cuando volvemos pues y en fin, ponemos en las redes que hemos llegado y tal, siempre hay algún ciudadano que bueno, que puede pensar que hay que ver que lejos nos vamos y tal, pero es normal, ¿no? Yo creo que eso es normal, pero yo creo que si tiene un poquitín de curiosidad y se mete un poco a fondo en los dramas que hay por ahí, entenderá por qué algunos de nosotros en algunos momentos hemos cogido vacaciones, han cogido vacaciones, han cerrado sus propios negocios para ir allí o han dejado su zona de confort, para echar una mano a una gente que lo necesita bastante más que nosotros. ¿Os gustaría que en un futuro se sumaran más colegas vuestros del Hospital Punto Europa? Desde luego, vamos, o sea, eso... Eso está ya abierto, ¿no? Claro, claro. Vamos cinco y ya no puede... No, no, en absoluto, en absoluto y de hecho te digo, José, que poner los pies en el terreno ya vamos a más de 50 personas. Lo que sí es difícil es repetir porque bueno, cada uno de nosotros tiene muchas responsabilidades, ha habido mujeres que han dejado a los hijos pequeños, algunas personas, pues bueno, han tenido enfermedades serias y ya es difícil que nos acompañen, pero bueno, nosotros estamos abiertos. Lo que es difícil es llegar al 10 días antes y decir, venga, ahí tienes mi pasaporte y que me voy. La labor empieza... Una separación. Exactamente, la labor empieza el día 1 después de la llegada. Antonio, Diego, Manolo, en primer lugar, enhorabuena por esa concesión de la medalla de La Palma, pero os tengo que agradecer en nombre de Onda de Cilastrovisión esa gran labor humanitaria que realizáis en esos campos del Sáhara que estáis ayudando a numerosas personas que bien necesitan esa ayuda humanitaria por parte de estos grandes profesionales a nivel del sector sanitario y también como personas que tenemos aquí en Algeciras como es tu caso también, Manolo. Enhorabuena. Pues muchas gracias, yo también quería daros a vosotros la gracia y decir públicamente aquí que la medalla que nos han dado en Yanis, desde luego, parte también del pueblo que nos la concedió, por supuesto, porque por eso hemos podido ir de las empresas, de las organizaciones y también de los medios de comunicación que hacéis eco de ese trabajo porque si no, no nos enteraremos nadie, ninguno de que lo hacemos. Muchas gracias. Muchísimas gracias. Bueno, Raquel, y ahora que ya hemos terminado porque ha sido muy apasionante conocer al fin y al cabo el día a día de ellos y sobre todo allí dentro de los campamentos pero ¿a dónde tenemos que ir? Hacemos un descansito, ¿no? Hacemos un descansito. Sí, hemos hablado mucho ya luego. Hacemos un marco en el camino y volvemos en un ratito. Ya estamos de vuelta y hoy es martes y ¿qué tenemos los martes? Pues gamba que nos han traído aquí los Paco, no sé por qué han traído hoy gamba. Adrián se encuentra con nosotros y Marta con nosotros y Marta con nosotros. ¡Eh! Ya está. ¡Eh! Ya ha tocado. Vamos, repito, repito. Adrián está con nosotros, Marta está con nosotros. ¡Eh! 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 Es que como no le da dos besos y pues... No me ha dado dos besos. ¡Ay! Ya están, son dos. ¡Pato! Son dos. El marido está nervado. Son dos nada más. Bueno, Mari, buenas tardes. Buenas tardes. Señor Carrascal, buenas tardes. Muy buenas, muy buenas. Señor... Espera, esto, ¿cómo...? Eh, Rodríguez, cortina, butano, no, gasolina, petróleo, combustible, carbón. Eso es tu madre. Bueno, cogeche de menos la semana pasada, ¿eh? y yo... Hoy, nosotros a ti... Bueno, bueno, estuvimos muy bien acogidos con las personas, con la juventud. Con la gente joven. Pues acogieron bien las personas, ¿verdad? Estuvimos aquí con ellos. Igual que tú no me has nombrado ante a mí, has dicho los Pacos, pues ahora yo te digo que tampoco te he hecho. Yo estuve con ellos, pero a mí no me he acogido. Tranzas devolviendo, tranzas devolviendo. Estaba yo en mi gusto con la gente joven. Bueno, Mari, ¿y por qué has traído de gambas? No, ella no, ella no. Ah, ¿no? Nos ha invitado Paco Carrascar. Yo he traído el vino. Mira, mira. Él es de huelva. ¿Eh? Mira la gambita, ¿eh? Mi madre es de huelva. Sí, por tu baña. Huelva, a la noche nos la vamos a tomar. Límpiate los vellitos que te va a olear. El vinito, el vinito, las toallitas y los vacitos. Toma, hija, límpiate la manita de lo de... Límpiámela. Toma. Podría haberle quitado el precepto. Precinto. 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 Bueno. Adri, ¿tú eres de con la gamba para el verano o no? Yo, sí. Toma, agote, hijo. O sea, que la gamba... Gracias, hija. Esa es la rita, ¿no? La gambita, sí, un maritito bueno. Y tú, Marta, también. Me encanta. Sí, 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 sí. Sí, ¿no? Y tu madre devuelva. Y que tiene gamba. Ah, vale. Con razón. Todo se ha traído tú la gamba para Marta. Para ella también. Claro. Anda, Paco, ahora nos vamos a dar de todo. Yo, neutral. Él no habla. Yo no hablo. Él no quiere saber nada. Hoy tampoco voy a hablar. Me dieron un recuerdo la gente mía, Pati. Nada más que me había reído. La gente no se dice las personas, tu familia. Es como se ha levantado hoy. La gente. Esto está muy bajo. Él es pura cepa. Claro. Él es pregonero. Entonces habla perfecto ya. Yo hablo ya perfecto. Yo ya no. No me puedo equivocar en nada. No se puede equivocar en nada. En nada, ¿verdad? En nada. A ver, dime una playa. Dale, cira. Una playa. ¿Otra ví con la playa? ¿Una playa? Por el rinconcillo y el jetare. No, no, no. Esos dos. Dame, dime una. ¿Una? El rinconcillo. O sea, tú eres más del rinconcillo. No, 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 no. Yo también, eh. Yo también. Ya te ha quedado claro. Pero deja esto y esto y esto. Es que la gente me ha dicho, aquí ve que Paco Cortina no se mojó. Estuve hablando de las dos playas. Tú has nombrado primero el rinconcillo. Es porque te ha nacido el rinconcillo. Eres rinconcillero, rinconcillista. Y yo también estoy un rinconcillo. Es verdad. La que iba al quitraná cuando saliera. Es verdad. Es la primera que iba al quitraná. Pero como no he salido, no he salido. Claro, porque ¿cómo se llamaba tu partido político? Poco a poco. Poco a poco. Y tu idea principal era asfaltar en la playa. Toda la playa. Porque me molestaba la arena. Porque la arena le molestaba a Paco. Toda la peluco. Y era para andar, era para andar, ¿no? Para andar en la playa. Claro, una vez que está asfaltada es para andar, ¿no? Pero que es para rodar. Hombre, con una bicicleta, ¿no? También. La bicicleta tiene en su toma. Su toma y sale. La verde, la verde, eso es para la verde. ¿Tú alguna vez? La verde. Y ahora los niños van por medio de la casa. El otro día me iba a coger un niño en la esquina del hospital. ¿Qué dices? Sí. El niño. Ahora lo cogí por el pescueso y la bicicleta en un lado y el niño en otro. Ah, elito. Es pobre, ¿no? Hombre. Ah, entonces que mata a una persona, ¿no? Que me mate. No, hombre, pero... Saliendo de la esquina y el niño. ¡Pero niño! Si era para conocer. Sí, yo que ahora el padre cuando te vea. Cuando el padre me vea. Le da dos ofetas al niño. Y a mí me mata. Ahora ya te ha enterado a todo el mundo. No, yo le acogí al niño. Porque, vamos, es que me mataba, ¿eh? Mira. Se metió. Había yo del bar de los calles así. Pero en bici iba. ¿Y a su carri? ¿Había el carri de bici? El carri de bici. No, allí no había. No, como va a ver. ¿Tú que ibas andando por el carri de bici? No, no. Yo no iba por carri. Yo iba por mi cera. Y el niño venía por la cera al contrario. Ajá. Es que quería conocerte. Y te pitó, te pitó por si te gustó. ¿Cómo le vas a pitar si ya no llevas ni luces ni el timbre? Ahora van en la bicicleta como el que va en un cohete. ¿Con casco? Quería conocerte. Con casco, nada. El niño iba por libre. Quería conocerte. O sea, fue una experiencia mala para la cera. ¿Le dijo voy a por parro? No, no. Que fuera de él. Por mi madre. Por la... Que vecino me mata. Porque yo salía de la quinita de la calle La Fuerta. Y el niño venía de la plaza de Lima. Pero no, sino a todo su aire. A cogerte. Vamos, estamos en verano, señoras y señores. Y nos gusta viajar, nos gusta salir. Si tú pudieras salir, ¿dónde irías? Manicomio. Yo. Espérate. ¿Dónde está mi tío este hombre? Yo, bueno, está hace poco en Madrid, pero la verdad es que me gustaría visitar el País Vasco. El País Vasco, yo estaba... Ajá, ya estaba. Es verdad. ¿Dónde irías tú? Yo me iría fuera de España un poquito. ¿Dónde te irías fuera de España? A Nueva York. Nueva York. Mari, ¿tú si pudieras salir fuera de España, dónde irías? Me quedaba, no fuera, no. Yo me quedaba adentro, que hay muchas cosas bonitas. Ya ves, pero lo tengo tan visto. No, hay que irse primero fuera, primero conocer lo tuyo y después viajar al extranjero. Pero si estuvieras ahí fuera, ¿dónde te irías? No me iba fuera. Yo a Bad Bunny, a coger pescado. A comer pescaditocito. ¿Fuera de tu país? ¿Fuera de mi país? ¿Dónde? Venga, el primero. ¿A Madrid? No, ese es mi país. A Francia. ¿A Francia? Sí. Señor Carrascal, usted fuera de España, ¿dónde iría? Fuera de España me iría a Cispe que ya he visto. A Sanlúcar. A Sanlúcar. A Sanlúcar. Me gustaría Grecia, qué bonito. Ah, yo he echado. Uy, pero hay que usar ruina. Yo he echado. Y un sasteta al aire y un sasteta. Es súper bonito. Muchos brazos cortados. Yo fui. Está la ciudad medio para terminar. Yo fui a Grecia y yo cuando había allí tantas tetas, tantos brazos. A mi cono. Y ahora la ruina está. Y un pene. No pene no había. A ver, Paine. Paine, mira. Y entonces dice la azafata, esta es la ruina de yo no sé qué. Y yo digo, ay, por Dios, no digas más ruina. O sea, yo llevaba ya ocho años de invierno en el patio cayéndose en las tetas con plástico. Y yo no digas más ruina que yo vengo, que vivo en un patio de ruina y yo no me voy a decir más ruina. Bueno, Paco, ¿tú dónde irías fuera de España? Yo a Parmona. Fuera de España. Ah, fuera de España. Pues yo me iría a París. ¿A dónde? ¿A París? ¿Los vamos los dos? ¿A París? ¿Por qué? ¿Has dicho Francia? Igual. Bueno, pues no puedes repetir. ¿A la torre infiel? Mira, ¿tú sabes lo que me pasa? ¿A la torre infiel? Infiel. O fiel. Bueno, pues ya. Yo fui a la torre infiel y ahora estaba en la torre infiel y digo, esto se venía. Mira los arcillos de la señora que hizo la torre infiel. Está allí sentada en su casa y se movía. Y dice, mi hermana, fíjate tú eres. No, y era verdad que se le movía lo porque aquello vimba. Ah, pero ¿tú estás allí en la torre infiel? He estado dos veces. Tres veces he estado. Yo lo llevo a subir. En Guateguati ese, en el Parque Guateguati. ¿Cómo? En Chilinegni. ¿En Chilinegni? En Chilinegni. ¡Walt Disney! ¡Walt Disney! ¡Walt Disney! ¡Walt Disney! ¡Qué bonito! ¡Qué bonito! ¿Tú no lo has visto? Sí, yo he estado. ¡Walt Disney! ¡Walt Disney! ¡Walt Disney! ¡Precioso! Dicen que es muy sucio. Yo ya no vi la suciera. Cuando yo fui, ¿no? A mí me han dicho que el Parque es muy sucio. A ver, yo fui cuando tenía seis años. Yo ahora todo el mundo que de mierda ven ahora la gente, hijo. ¡Walt Disney! Escuchame, dicen que está sucio y que da un poquito de grima. Dicen que nada más entrar te encuentras los ratones así de grandes. Pero hay ratones, por aquí también hay ratones. Es más grande. Es más grande. A Mickey ya lo sé, mírala. Me anoto. A Mickey ya lo sé, yo lo sé que es Mickey. ¿Cómo se llama la mujer de Mickey? ¿De Mickey y la mica? ¿Mini? ¿Mini? Ah, Minnie. ¿Y el Pato? ¿Pato? No. ¿Pato Dona? ¿Y la mujer? ¿Y la mujer? Dona Pata. ¿Dona Pata? Daisy. Daisy. Pues yo no me acordaba. ¿Y el perro cómo se llama? ¿Perro? ¿Seguro el nombre que va a estar puesto? ¿Cuál es? ¿Pito? ¿Pluto? ¿Pluto? ¿Pluto o Plito? ¿Pluto no? ¿Pluto, gruto? ¿Pluto no? ¿Pluto? ¿Y el otro qué? ¿Un perro que va de pie, no? Yo es que no me acuerdo. ¿Y el otro? Goofy. Ah, Goofy. ¿Y la mujer de Goofy? La Goofy. La que infla los armavidas. La Goofa. La Goofa. Entonces te gustó, ¿no? Sí. ¿Y qué es lo que más te gustó de Disney? Todo, todo. Porque aquí está un acogedor muy bonito. Bueno, pero espérate, espérate. Si ya has ido, me tienes que decir a otro sitio donde no hayas ido. Bueno, pues te diré a Barbate. No, fuera de España. Ah, eso no está fuera de España, Barbate. De la comarca. Mira, pues yo iría. ¿Tú sabes dónde yo estoy loco por ir? ¿Por dónde? A Holanda, a los Países Bajos. Ay, a Amsterdam. Que me gusta. ¿Y por qué? Porque, oye, digo. Pasadito en los canales. Esa cosa que siempre... ¿Pero qué es en Holanda? ¿Para qué a ti te llaman la atención? No, mira, tú sabes... Mira, en Holanda... ¿Has escuchado el dato de Adri? No, no. Que era español hace mucho tiempo. ¿Holanda? ¿Holanda era español? Sí, por eso la canción Holanda ya se ve, ya se ve. Olé, olé, holanda. Olé, holanda, porque era nuestro. Y entraba ya en la canción. Mira, yo tenía un... Y de Oriente, se veía de Oriente de Holanda. No daba vueltas. ¿Dónde se veía? Uf. Bueno, usted puede continuar, ¿eh? No, porque es una falta de ocasión que estoy hablando de una persona mayorista y tres personas. Es Alcazo lo que ha dicho. Alcazo, ¿no? Alcazo ha venido. Eso es el reloj, ¿no? El reloj... ¿El reloj qué? Alcasio, ¿no? Alcasio, yo pensé. Resulta que a mí me gusta Holanda. Que tú querías ver tulipanes. No, bueno, tulipanes. Pero fue una amiga mía y dice, hola, holanda. Ahí hay un pueblecito que parece un nacimiento. Con sus zapatos, así, andando a las personas. Con los suecos. Los suecos, ¿no? Los suecos. Los suecos son otra cosa. Y entonces, pues, me concentré ya. Es que yo lo juico. Es que usted tiene los puestos y yo lo juico es otra cosa. El calzón deo que está como una persona mayora. ¿Cómo ha venido usted de Bilbao? Uy, de vida. Me ha tomado un colacado. ¿Un colacado en Bilbao? Un colacado. Espectacular. Mira, ¿cómo vamos? ¿Cómo que quieren colacado? No, pero aquí es colocado volvado. ¿Cómo? Colocado volvado. ¿Quién está colocado? No, el colacado está colocado volvado. ¿No? Un sol a día con el puente. O sea, que tú quieres comer tulipán. ¿Aquí hay tulipán? ¿Cómo voy a comer tulipán? Hay aquí la manteca. Hay tulipanes de flores. Por eso, te voy allí a comer tulipanes. Los bolinos. Los bolinos. Y aquí no hay molinos. Mira Tarifa. Los molinos que hay en este. Pero eso es fácil que hace el pelo a las tarifeñas. ¿Tú haces lo mismo cuando vas para allá a Tarifa? ¿Cuando tú vas de...? Yo no soy tarifeña. Cuando vas para la guía, abro la ventanilla. Ajeciras, ajeciras. En Tarifa hay muy buena gente. Sí. Está allí mi sobrina. Está allí mi sobrina. Ahora vas a empezar a decir que él tiene a mí en Tarifa. No, no, no. Que hay buena gente. Sí, sí. ¿Y la gente en la línea cómo es? Muy buena gente. Yo tengo buena gente. ¿Y la gente en los barrios? Le mando un recuerdo a Guajená para que se ponga buenecito. Venga, hombre. De aquí ese saludo también nos animamos todos nosotros. En Tarifa, entonces, ¿a ti te gusta? ¿Qué es lo que te gusta de Tarifa? A mí todo. Mi virgen de la luz. Mi virgen de la luz. ¿Y ya está? ¿No te gusta nada? No, todo, todo. Y los dulces. Qué bueno. ¿Y qué pasa? La Tarifén y el otro. A ver si voy a dar por una ganda para que me dejan los dulces cuando vaya. Ahora. A mí me gustaría irnos a la playa a los seis. Bueno, pues vamos, ¿no? ¿Se viste a los seis? No la cierra, no la cierra. La playa no la cierra. No, pero nos podríamos ir para hacer windsurf. Vale. Ay, mira, vamos a ir en Tarifa a hacer wifo. Yo tengo un wifo. ¿Vamos a hacer qué? Un wifo que te cuelga así. Un wifo. Wifi no es para la televisión. No, eso es un... Eso es otra cosa. Eso es un peque. Un peque. Un pendrive. Un pendrive. Bien. ¿Y para qué sirve el pendrive? Para ver la tele, te lo ingresas en la tele, te lo metes por detrás de la tele. Muy bien. Es un supositorio. No, no. Eso no es un supositorio porque si tú lo metes en la tele, te está caliente, se te riste el supositorio. O un chiquillo. Yo soy un espectro en eso. ¿Un espectro? ¿Un espectro? Tú sabes lo que es un espectro, ¿no? Sí. Un espectro es un fantasma. Un fantasma. ¿Un fantasma? ¿Qué va a poner de fantasma a ti? No, yo no. Te he dicho que lees un espectro. Te voy a poner de fantasma. Bueno, y ahora viene la Virgen de la Palma. La novena empieza el día 6, domingo. ¿Y el pregón cuándo es? El pregón. Y el día 12 le ponen la palma. El día 10. El día 10 le ponen la palma de oro. La palma solidaria. ¿De qué era? La palma solidaria. La palma de oro. Malísimo, malamente. Se la pondrán de hacer inoxidable. Porque como hacía tanto humedad. Malísimo, malamente. Venga, repetimos. No, el día 10 le ponen la solidaridad de la palma. La palma solidaria. Ah, solidaria la palma. Te ponen la más. Solidaria. La más, dice. La más. Y la vamos a celebrar hoy con las gambas que ha traído. La única institución aquí en Algeciras que ha reconocido la labor que hace Reyes Mago 98. Y que el año que viene cumple 20 años. Habiendo otras que tenían. Porque siempre gusta que un tortacito en la espalda. No, pero no hay tantos tortazos. Que por dar muchos tortazos no va a adelantar nada. Más vale. No habla tanto. Un tortacito en la espalda. Te gusta. Así. Eso. Que todo viene a su cauce. Eso. Ya que la patrona ha abierto la vera, seguro que caerá mucho. Claro. Mira. ¿Te va a comer la gambita? No, yo ahora todavía no porque termino de merenda. Sí. ¿Cómo que de merenda? Ya lo sé. Una vez que no metió la pata, una vez que no metió la pata, la van a meter los dos. Es que de verdad. Está aquí Paco con nosotros. Lo dicho, lo digo. Es de con la juventud. Paco con nosotros. Cuando terminemos, cuando terminemos. Ay, la realidad. Esto sigue. Esto está ahí aquí, a miradito. Mira. Paco, esta gente no te dan a ti porque la gente no te da. Sí, sí. Tú tienes que venir con nosotros. Ahora con la juventud. Paco, qué culo porque alguien te tiene. Fíjate tú. Yo creo que tú te vienes con nosotros. Ya está, ya está que no soy. Maricarme es un muñeco. Mira, la Virgen de la Palma que viene ahora. El día 6 empieza la 9. Mira, ¿entramos vos en la pantalla o no? ¿Estamos más harto o más bajo? Ponte el resto. Paco, ponte el resto. Estamos recto. Estamos bien. Allí, mira allí, no la pantalla. ¿A dónde? A la pantalla. Mira, que el día 6 empieza la 9. El 6 comienza la 9. Nuestra señora de la Palma, patrona de la Algecina. El 4 del pregón. Arcadeza, perpetua. ¿Qué? Arcadeza. Arcadeza. Perpetua. Perpetua. Y ya está, que vaya todo el mundo a la 9 y luego el Rosario de la Aurora y la procesión. ¿Y el pregón? El pregón. Ah, el pregón que lo da Isabel. De nuestra amiga. García. Nuestra amiga Mena. ¿Más conocida? Por la Sati. Anda. El día, el jueves a las 9 de la noche. ¿Qué más? En la Palma, nada, que vaya todo el mundo. A sopla, sopla. A sopla, sopla. Tú sabes que mi madre, cuando le decíamos a mi madre, estaba comiendo. Mira, 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 estamos en el látigo. Mira, cuando estaba comiendo y se terminaba de comer el primer plato y decíamos, mamá, ¿qué hay encima? Y mi madre decía el techo. ¿De la cocina? ¿No había nada? Bueno, nos vamos. A ver, espérate. Mari. ¿Pélate? Sí, me dejo pelado. Mira. Tiene muchos pelos. Pues, por aquí está tieso ya. ¿Ha visto que el tupezo lo echa para atrás? Mira, el tupezo lo echa para atrás para taparlo. ¿Hay injerto? Ya mismo va ahí. Yo ya me voy ahí para ponerme pelos. Yo me hice el injerto. Mira, ¿a dónde te hiciste tu injerto? En siglo Váquia. En siglo Váquia. Se la quitaban de los animales y me lo intentaba a mí. No vayáis a comer gamba a taparla. Mira, mira, mira. Esa es para la noche. Ya estáis ahí, nosotros comemos la gamba aquí. Ustedes no van a ir a comer gamba. Si estáis de tertulia, nosotros queremos... Ya, pues nada, que aprovecháis. Yo no, ya las medias y dos o tres para la noche, con un bar... Porque yo he merendado ahora mismo y yo no tengo ganas de merenda. Son las siete de la tarde, Paco. Paco, ¿algo que tú quieras decirle a tu pueblo? Recuerdo nada, que se animen y que bajen para allá abajo, para la plaza, que están los programas muy bonitos. ¿Los programas? No, no, tres días, que hago yo en... Esto mueve, todo lo que pasa. Ah, vale, es que no sabía. Ah, que estaba fuera, todo fuera, oh, qué bonito. No sabía, yo no sabía. No sabía, yo no sabía. No sabía, no te muevas más, que te vas a trofear. Sinfonía, ¿cómo es? Qué bonito, sinfonía, sinfonía. Y el piano, el violín. ¿Y todo lo sabe para qué? Para promocionar la parte de abajo, el comercio tradicional de toda la vida. Mira, que hay que bajar, que el día que se pierda ese comercio, y otra cosa que le pido a la plaza de abasto, que abra por la tarde. No, por la tarde no, que se va a abrir. Que sí, porque... Que no hay gente por la mañana, ¿cómo va a ver por la tarde? Bueno, sí, pero es que la gente que está por la mañana trabajando... Eba, no va a estar a esta plaza con los golinas. Y se van a los grandes superficies, ¿cómo que no? Escúchame. ¿Qué culpa tiene nadie? Pues que abra por la tarde y verá cómo la gente... No, la plaza no se puede abrir por la tarde. Pero bueno, por la tarde no. Escúchame. Pero eso es una cosa de personas muy antigua. ¿Puedo hablar? Habla, habla. ¿Puedo hablar? Si no van por la mañana. ¿Cómo van a ir por la tarde? Pero ¿cómo no van a ir por la mañana? Yo veo siempre en la plaza con gente. La plaza está de pena. ¿Puedo hablar? Bueno, está de pena, pero ¿por qué no se le da una...? No se promociona el centro. Pues entonces... Venga, habla. Yo soy partidario de que la plaza abra por la tarde. ¿Y yo también? Pues se veáis ustedes dos allí a la puerta. ¿Y nos vamos a la puerta? No, pero yo, por ejemplo, yo por la mañana no puedo ir. Ni yo. Yo. Ni yo. ¿Ahora qué pasa? ¿Entonces yo por la tarde qué hago? Me voy a un centro comercial a comprar. Y a mí me han dicho que tú no vas a la plaza a comprar. Digo, ¿cómo voy a la plaza a comprar por la mañana? ¿Tú sabes que está teniendo mucho éxito? Una carnicería, cosas de congelado que han montado. ¿Qué abren por la tarde? Exactamente. ¿Dónde está el monumento de la madre? ¿Por qué? No, es verdad. Así está. ¿Por qué? Porque por la tarde la gente compra. La gente puede por la mañana. Ojo, que yo no estoy haciendo ninguna crítica. No, no, ni yo tampoco. Mucho cuidado. Estoy, hombre, estoy dándole un poquito de cuartelillo porque es que tendríamos más gente por la parte de abajo que quiere que te llegue. Que seguro que alguno está diciendo, claro, como tú no trabajas por la tarde. Claro, sí, porque yo sí trabajo por la tarde. Pero también hay que mirar que las lunas se levantan a las 5 o a las 4 de la mañana. Ya no, ya no se levantan tan temprano. Eso era antiguamente. Sí se levanta porque tiene que coger los de la cadhería. Sí que tienen los congelados. Tienen los congelados en su de esos. Mira, perdonadme la gente de la plaza que no estoy, vamos, ofendiendo ni nada, que lo que estoy es, que una cosa más abierta en el centro daría mucho, mucho, mucho. Muy bien, pero que hay que mirar también. Yo estoy contigo, Mari. Pero bueno, vámonos con el chico de deporte. Miren tu resultado. Voy deportivo, ahora furbo. La verdad es que, bueno, está bien, bueno. Y tú la porra, ¿cuál has dicho? La porra yo creo que es un 2-1 para la suerte. La porra la tuya. Este es de furbo. La porra, dices. Y está hablando de porra. Esta mañana, que ha de ser un anapogado. Y al furbo tanto dinero, con la deshambres que hay, tantos millones, a esas personas por dar dos patas. Eso es criminal. Por jugar, por jugar. Hablando de criminal. Oh, ¿quién matado? El que a los Ronaldo ha declarado. Por Hacienda. Otro. Otro. Seguro que sí soy yo, el que defraude a Hacienda. Y aquí. Y no sale de ahí. Y no sale de ahí. El que no corre huela. Se llama Antonio Pérez y no está allí. No. Ah, no, ya. No está, está en la casa de Hacienda. Está en la casa. Y con todas sus propiedades embarcadas. Digo, vamos. Vamos. Mira que se hizo algo que no ofendió a nadie. No, no, déjate de ofender. Ahora no pide a Perló. 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 Como comerciante de la parte de abajo. De abajo, pues tú, como te llevas en el estreso. Aquello no está muy bollante y tenemos que subirlo. Es que es una opinión. Ya está. Y no es una crítica contra nadie. Y no es nada. Y no es nada suya. Y no es nada suya. Y no es nada suya. Bueno. Yo a la calle y panadería. Como no venga contrabando otra vez. Venga la brigadier. Yo quedo hoy. Esto porque no tenemos una opinión. Este también y yo. Tú qué. Tú qué. Ella no va a la plaza. Esto ya. La juventud no va a la plaza. Te compran una pizza y ya está. Y una Coca-Cola. Señores, señores, que nos vamos. Muchísimas gracias por acompañarnos una jornada más aquí. Nos vemos. En Onda Leciras Tradición, que mañana estaremos por aquí. Con todos los becarios. Sin Paco, sin Maris, sin otro Paco. Porque ellos volverán el próximo martes. Muchísimas gracias por acompañarnos. Mañana estaremos aquí más y mejor. Muy buenas noches. Hasta luego. Saluda, Paco. Cambia, cambia, cambia. Hola, de Cario. 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 Ahí, hola. Hola, de Cario. Hola, de Cario. Esta mañana. La hora, la hora. Venga, Adri. Hola. Bueno. Hola, la hora. Una de las diez y media. Una de las diez y media. De la tarde, la noche. ¿Acen aquí? Venga, ya, ya te voy a poner de pie. Me voy a acertar. ¡Gracias!